Y el Sindicato de Futbolistas Profesionales ha denunciado al Rayo Vallecano. El primer equipo, el femenino, se plantó el pasado lunes. Dijeron que no iban a entrenar hasta que el club solucionase los problemas contractuales. No tienen contrato ni están dadas de alta en la Seguridad Social. Hoy han dado una rueda de prensa para explicar la situación que están viviendo. Carlos Sánchez Blas. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. Una puesta en escena bastante impactante con 25 personas en el estrado, con la presencia de las capitanas del Rayo, con David Zaganzo, presidente del Sindicato, todos denunciando lo que consideran una situación insostenible dentro de la sección femenina del Rayo Vallecano. Llevan entrenándose desde el día 2 de agosto, no tienen contratos, no hay alta en la Seguridad Social y tendrían que debutar el próximo 5 de septiembre en la Liga frente al Atlético de Madrid. SOS de la plantilla del Rayo Vallecano y también medidas que ha confirmado el presidente del Sindicato de Jugadores. Queremos aclarar y queremos confirmar que AFE ha denunciado en la inspección de trabajo al Rayo Vallecano por dos temas. Por no dar de alta a nuestras compañeras en la Seguridad Social. Nosotras no hemos recibido ninguna comunicación por parte del club para darnos de alta. Y de verdad lo hacemos porque la situación es insostenible. Ninguna de nosotras queremos esto. Lo que queremos es que se solucione. Estamos hablando de jugadores de primera división, no estamos hablando de ningún juguete roto. Decidimos pararnos porque no lo podíamos aguantar más y creo que debemos de luchar por esos derechos laborales. Es un tema de hacer las cosas bien, de tratar a sus trabajadoras con el mismo respeto que está trabajando con el primer equipo. Nos sentimos en desigualdad con nuestros compañeros y con nuestras compañeras de la primera división femenina. Tenemos que romper esa barrera ya de que el masculino y el femenino son diferentes. Son diferentes a nivel salarial, pero a condiciones laborales tienen que ser exactamente iguales.